Queda una voz, el nuevo libro de Ana Pagés, habla de la voz en su dimensión filosófica, de la sonoridad filosófica de la voz. La voz es el concepto individual y la filosofía, el logos es el concepto global. Así se puede decir. La voz individual, personal, hablando de la voz, entonces tiene que ser algo muy personal. Y lo es, porque son lecturas de autores y autoras de filosofía, pero también de literatura, psicoanálisis. Entonces en cada capítulo le das voz a un autor, una autora, a dos o tres. Pero no solo son las voces de ellos, es tu voz, tú nos hablas de esta lectura, ¿no? Nos haces una lectura de esos autores. El primer capítulo es la voz oracular. Ahí hablas de Sócrates. Volvemos a Sócrates después de cenar con Diotima, donde ya el último libro, donde ya hablas mucho del banquete y de Sócrates, que da voz a Diotima, pero en el fondo la voz de Sócrates es la voz de Platón, y tú explicando a Platón o a Sócrates o a Diotima, tienes tu propia voz. ¿Qué es la voz oracular de Sócrates? Él habla de la voz de su daimon, es lo que dice en la apología, defendiéndose que había escuchado a su daimon. ¿Qué voz es esta, la del daimon? Es una especie de voz interior, una combinación entre Pepito Grillo y adivinación, que le permite a Sócrates anticipar las cosas que pueden pasar, pero que además obliga a Sócrates a pararse. Cuando escucha su voz, es la voz del daimon, esta voz interior, Sócrates se tiene que parar, esté donde esté. A lo mejor está a punto de entrar en la casa de Agatón, que es lo que le sucede en el banquete, en la historia del banquete. Pero también a veces está en el medio del mercado con un amigo y la voz del daimon le indica qué itinerario debe seguir, entonces se tiene que parar. La voz oracular es una voz que anticipa algo, pero no está muy claro qué, pero es un aviso. Cuidado. Pero es una voz interior. Es una voz interior. No es una voz alucinatoria, en el sentido de escuchar una voz por fuera que le habla, sino que tampoco sería la voz de su conciencia, porque no existe la conciencia como tal en el mundo griego, pero sí una especie de genio adivinador en el interior de Sócrates, ¿no? Como Sócrates, una especie de intuición, por decirlo así. Ese es el daimon. ¿Y la voz del oráculo también es una voz interior o es una voz exterior que hace sonar lo interior? La voz del oráculo es un poco una voz del ventrílocuo, ¿no? O sea, del dios Apolo habla por boca de la pitia, que es la pitonisa que está en el oráculo de Delfos. Y los oráculos son cosas que se dicen a propósito de una pregunta que alguien ha planteado, pero no se sabe cómo interpretar. Es decir, no se pueden interpretar literalmente. Y por lo tanto, para cada oráculo hay una multiplicidad de sentidos posibles. Y Sócrates interpreta lo que el oráculo le dice sobre el hecho de que él es el más sabio de todos los hombres, de una determinada manera. Pero eso no significa que fuera la única. Claro. No nos da a entender qué significa esto. Exacto. Ser sabio. Exacto. Nosotros vivimos en un mundo contemporáneo donde no hay oráculos. Sí. Este director de cine, Shyamalan, ha dirigido varias películas y en una de ellas intenta combinar la vida en unos apartamentos en Estados Unidos con el hecho de que aparece un animal mitológico por debajo de la piscina del jardín de los apartamentos. Y entonces se inventa, por ejemplo, que se puede leer de forma oracular una caja de cornflakes. Pero es todo muy raro, porque en el mundo que vivimos nosotros el oráculo no existe. Lo único que hay son las certezas de la ciencia y de la tecnología. Y de Platón pasas a Aristóteles, es el próximo capítulo, con el título La voz encarnada. Para Aristóteles, la voz significa la capacidad de nombrar. Ya estamos en la filosofía, ya estamos en la definición. Esto de nombrar las cosas, es definirlas, darles un nombre exacto. Esto es todo lo contrario del oráculo que habla, pero sin dar ninguna definición, ninguna explicación. Ahí en Aristóteles es al revés. ¿Se puede decir así? Sí, Aristóteles dice que una de las funciones de la voz es nombrar, pero sobre todo que la voz tiene que estar abierta a un significado posible. Es decir, que tú no puedes usar tu voz y no decir nada a nadie. La voz debe ser usada, abierta a un significado que resuene para otro. Entonces esta apertura al sentido de la voz es algo muy interesante que Bárbara Casen justamente subraya cuando trata la cuestión del logos en Aristóteles. Me ha llamado la atención el título, la voz encarnada, que siempre pensamos en el logos encarnado, ¿no? Pero obviamente el logos también significa palabra. Sí. El logos es la palabra y la palabra se ha hecho carne, ¿no? Así que no es tan distinto uno de otro. Claro, porque aquí un punto fundamental es intentar encontrar algo que según cómo sería imposible, pero que tiene que ver con cómo articular la voz a la palabra. Sí. Si la voz procede del interior, de lo vivo, del cuerpo, de lo orgánico, de dentro del diafragma, de la cavidad bucal. Pero dice Aristóteles, no sale la voz cuando inspiramos y expiramos, sino que sale la voz cuando resuena por dentro. Eso es muy bonito, es casi metafórico. Y creo que ese es el punto que angustia terriblemente a Giorgio Agamben, porque Giorgio Agamben intenta encontrar esa vitalidad perdida de la palabra. Una palabra que en el mundo actual se ha convertido en cualquier cosa, por cómo circulan las redes sociales, o en algo muy concreto en el discurso de la ciencia. En una forma de verdad demostrable, empíricamente demostrable. Otro capítulo es el canto, la voz que canta. ¿Esta voz que canta también se pierde o abre otro universo? Como dices, la voz que canta abre universos. ¿Qué? Bueno, aquí en este capítulo trabajo un poco la dimensión expresiva de la voz, a partir de dos autores. Uno es Helmut Plesner, que trabaja en particular la dimensión de la sonoridad de la voz, el volumen expresivo de la voz. Y después Jan Kelevich, que considera que la voz es un instrumento de civilización fundamental. Según esto, habría que enseñar a los niños no solamente a hablar, sino a cantar como una forma, en el sentido de Orfeo, que amansa a las fieras. Entonces Jan Kelevich subraya esta dimensión de la voz como un instrumento de civilización. Y después Roland Barthes, que es un escritor al que también trato en este capítulo, Roland Barthes distingue entre dos tipos de canto. Dice, hay un canto que está más enganchado a la melodía y no tanto a la palabra, un canto que no termina de articular las palabras. Y él pone como ejemplo de esto al cantante alemán, a un cantante alemán de Lieders, Fischer Diskao, que es un cantante alemán de Lieders. Y después lo contrapone a Charles Pansera, que es otro cantante de Lieders. Pero dice, la diferencia entre los dos es que el grano de voz no se manifiesta igual. Para Barthes, el grano de voz es esta capacidad que tiene el canto de articular las palabras. No tanto tragárselas para darle más fuerza a la melodía, sino ponerlas de manifiesto, articularlas de otra forma. Y en realidad la expresión el grano de la voz es una expresión de Julia Cristeva, que Barthes hace suya para poder analizar esta cuestión de lo que pasa con la lengua cuando se entra en el canto y en la melodía. Y en este capítulo también apunto a una escena familiar de mi propia biografía en la que el canto se muestra como una vía para decir otras cosas de lo que somos, de quién somos. Sí. Es, de hecho, un capítulo muy personal, más personal incluso que los demás, porque ahí cuentas tu propia historia escuchando a tu abuelo cantando. Sí, cantando en alemán. Cantando en alemán, sí. Y ahí tuviste la sensación de que en este momento tu abuelo que había pasado un tiempo en Alemania volvió a esta estancia, a esta época, a este pasado que él estuvo en Alemania. Sí. Y cómo el silencio de las personas, a veces las personas que hablan muy poco, usan muy pocas palabras, a través del canto pueden hablar. Sí. Esto me iba al próximo capítulo. Obviamente podíamos hablar mucho sobre esto y de cada uno de los capítulos. Pero es esto de un pasado, quizá un pasado olvidado. Sí. ¿No? Que hay un capítulo que se llama La voz como rastro, como rastro de un pasado. Y en este caso, el ejemplo es de un pasado olvidado. Un niño que, o no, un hombre mayor que ya no se acuerda de nada de su infancia. O sea, empieza a escribir. Y a través de la escritura, que es otra forma de voz, a pesar de que no sea una sonora, entra en un pasado olvidado. Entonces, la palabra, la voz, la voz escrita, es una forma de llegar al pasado, a un pasado olvidado. Sí. Esta es la historia de Georges Perec, que es un escritor francés, nacido en el 36 y perdido. Perdido en la vida, desorientado. Es un niño que se sube a la línea roja de Metro de París y recorre toda la línea. Después se baja, toma la línea verde, recorre toda la línea, se sube a un autobús, se baja al autobús. Se pierde cada día, los gendarmes lo tienen que ir a buscar. Y es un niño que ha olvidado su infancia por una cuestión de traumatismo de la guerra. Y él usa la voz de quien escribe como una huella dactilar, como una tipología de la huella dactilar. Es importante aclarar que la voz, en mi libro, no es la voz del logopeda, no es una voz reeducable. Es una voz en el sentido de la particularidad de cómo se respiran las palabras. Sí. Y precisamente el trauma se define como un acontecimiento por el cual no hay palabras. Exacto. La persona que sufre algo y no tiene palabras, pues está en la situación del trauma. Exacto, que la voz no se puede enganchar a nada. Entonces es una especie de voz suelta que recorre lo polifónico de lo que otros dicen. Por eso Pérez escribe en forma de listas. Hace listas de recetas, distintos tipos de recetas de salsa de lenguado, lista de los objetos que tiene encima de la mesa, distintas maneras de leer, cómo leer. Se puede leer acostado del lado derecho, se puede leer acostado del lado izquierdo, se puede leer de pie, o en el campo caminando, o en un parque, sentado en un banco. Y es lo que hace es esto, una lista de elementos, pero difícilmente articulables entre sí, porque este punto de enganche no está. Sí. Hay un capítulo que se llama La voz del cielo, pues hemos hablado de la voz del daimon, del oráculo, la voz interior, la voz del pasado, la voz del universo, que es la voz del cielo. La voz del cielo sería la cuestión de lo trascendente en forma de voz. Los profetas, por ejemplo, escuchaban la voz del ángel que en sueños les decía lo que había que hacer durante el día, o que era lo que iba a pasar. Pero también hay una escena en el Antiguo Testamento, en este capítulo trabajo Antiguo y Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay una escena del profeta Elías, Dios le dice, levántate porque voy a pasar. Entonces hay un terremoto, y Dios no está en el terremoto, hay una tempestad muy fuerte, Dios no está en la tempestad, y de repente se escucha una brisa muy suave, casi imperceptible, y entonces Elías se da cuenta de que ahí sí está Dios, sale de la tienda y Dios le dice, ¿qué haces aquí? O sea que en ese momento de lo imperceptible, en lo imperceptible de las cosas de la vida cotidiana, se puede percibir algo que está más allá de lo que nosotros, simples mortales, hijos de la ciencia y la tecnología, podemos descubrir. Y aquí hablo de Simón de Beauvoir, que dice, dejé de escuchar la voz de Dios, ya no puedo rezar porque he dejado de escuchar la voz de Dios, y la historia de las personas que en cierto modo se han planteado esta cuestión, pero que es algo que también surge como una especie de resonancia. Y por eso hablo de las parábolas de Jesús, tienen que ver con una forma del bien decir que genera una resonancia. Es una forma muy interesante de explicar su ateísmo a través de la pérdida de la voz de Dios. Exacto, que es una figura, una figura construida. Una figura construida. Entonces, en la tradición rabínica lo que se dice es que después de la época de los profetas, ya no se escucha la voz de Dios, sino en un susurro. Me pareció muy bonita la metáfora de ir a buscar el susurro, lo imperceptible, para encontrar la resonancia de lo trascendente. Me parecía que era algo que había que tratar en este libro. Y bueno, dices en este capítulo que hoy día nosotros estamos un poco sordos, o no solo un poco, sino muy sordos, con respecto a la voz del cielo. Esto es uno de los capítulos del libro que era una voz de Ana Pagés, que estará en librerías a partir del 15 de febrero. Esto es uno de los capítulos del 15 de febrero.